¡El momento tan esperado! Carne picada, morrón... ¿Qué es esto? Sigamos mientras abuelo esto. El próximo ingrediente es... ¡Grasa! ¡Muerzas con pitadas! Son del puerto y lo más rico son los del puerto, porque son deliciosos. Voy a hacer rellenando la panada y mi mamá me ayuda con el repudir. Último paso, le damos un golpe de horno. ¡Pan casero, señora! A comer. ¡Muchas manos en el plato! ¡Muy pronto! ¡Acá es Paka Paka! ¡Inventar el mundo!